Bueno, ya está en el ring, instalado aquí en la plaza de toros, la cubierta de Leganés, ahí está, Jerobe Chocolatito Santana. Mientras que teníamos ganas ya de ver otra vez a Jerobe Santana, varias lesiones, después de haber visto el combate contra Marvin Petit. Bueno, tenemos ya ganas de ver al boxeador canario, un boxeador que boxea francamente bien y que bueno, a pesar de la derrota, Manel, reinicia un poco también su carrera, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo, creo que Jerobe Chocolatito Santana es un boxeador muy vistoso, un boxeador con una armonía muy grande en los movimientos. El típico boxeador canario, que es un boxeador fluido de desplazamiento, de combinación del golpeo con el desplazamiento. Y creo que teníamos muchas ganas de verle y que hoy va a ser un gran combate aquí en Madrid. ¿Qué ha pactado a la pelea de distancia de 64 kilos? 64, sí, sí. Peso Welter, bueno, entre Superligero y Welter. Lo que hemos hablado antes, ya he dicho 64 y medio, normalmente se desea con un kilo por encima de la categoría. Sí, bueno, hoy Jerobe Santana, quizás que es un peso ligero, nato, pues hoy viene en este combate de reencuentro con el boxeo desde su derrota del mes de mayo. Viene a hacer una pelea con un peso libre, podremos decir, pero vamos, su idea es seguir en el peso ligero. Le vemos con su entrenador, Carlos Formento, José Luis Serrano, y Franklin Varela, un veterano de los cuadriláteros, tiene 40 años, casi 60 peleas a sus espaldas. Normalmente es un hombre que pelea en el peso pluma, peso superpluma, pero bueno, ya poco a poco va aceptando las peleas que le echen. Y aunque aparentemente es muy superior, Jerobe Santana, Franklin Varela, es un pugil que su veteranía puede darle algún problema a Jerobe. La verdad que está muy alto de peso, Franklin Varela. Vamos a ver si Chocolatito nos hace una buena demostración hoy en el peso ligero, donde además hay boxeadores en España, Emilio, como para hacer muy buenos combates, ¿no? Hombre, eso es lo que demanda la afición, lo que demandamos nosotros y la afición. En principio, Jerobe Santana está ahí en un cuarteto de pesos ligeros de nivel, como son el campeón de España, el excampeón, el E. Iglesias, que seguimos sin comprender por qué dejó el título. Luego está ahí Frank Urquiaga y también tenemos que incorporar a Quindaluz, que es un boxeador también importante, que acaba de regresar. Por lo tanto, toda la afición desea ver a Jerobe Santana en enfrentamientos con sus paisanos, viendo un poco quiénes son los mejores pesos ligeros en España. Porque luego, fuera de nuestro país, la vara de medir nunca es tan clara como la que tenemos con púgiles nacionales. Bueno, pues yo creo que definitivamente ha salido a tomar la iniciativa Jerobe Santana, a boxear muy bien con ese jab, a intentar mantener la distancia, golpeándole con ese recto derecho al tronco y combinar esas acciones que sean rápidas, explosivas y precisas. Tiene una planta preciosa Jerobe, o sea, es el típico, como dices, que no sale mal nunca en ninguna foto. Pero tiene siempre una estética encima del ring muy interesante. Y vamos a ver si luego, a partir de la estética, pues bueno, ya demostró que sabía sufrir con Martin Petit. Y a ver si ahora, pues bueno, el talentoso cugil canario, pues nos deleita con su boxeo de alta escuela. Sí, además que tiene un buen récord Jerobe Santana, aquí tiene 15 victorias con la derrota que damos de Petit, ¿no? Que además estuvo sufriendo, supo sufrir, supo aguantar el tipo ahí que estaba en inferioridad. El bolsador francés fue superior, pero él aguantó el tipo y la verdad que, por lo menos, demostró que no solamente sabe boxear bien, sino que cuando toca sufrir, también sabe estar ahí en el sitio. No hace gracia porque ha salido con la camiseta de la Unión Deportiva de Las Palmas el canario, como no puede ser de otra manera, el gran canario, el chocolatito. Y las medias que tiene ese ranking valera es del Barça, del FC Barcelona. O sea, parece un partido del FC Barcelona. Sí, sí, sí. Y hablando de canarios, estamos ahí con nuestro bebé, un aficionado al boxeo, que le encanta al boxeo, el señor Bruno González, que juega en el Getafe, club de fútbol, y que es un grandísimo aficionado al boxeo. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver, porque por ahora, en este primer asalto, bueno, pues es prácticamente un monólogo, ¿no?, de Yerobe. Domina, pues prácticamente de punta a punta a un Franklin Valera, pues decimos, pues que es un superviviente en el Titanic. Salió en el primer bote. Sí, pero porque se creían que era un niño, ¿no? Lo dice por la estatura. No, no, eran mujeres y niños, y estaba él, estaba él metido y nadie sabe por qué. ¡Quieto! Bueno, lo que sabemos es que este primer asalto es claro de Yerobe Santana, ahí se va a la esquina, y... Que no les pone en banco. No hay banco, hoy. Hoy no hay banco, hoy van a tener que, fíjate que derechita la ha tirado ahí, la repetición perfecta, como siempre, de nuestros compañeros de realización. Ahí está el misilito que le lanza. Bueno, pues es algo perjudicial para los boxeadores, ¿no? Bueno, lo que estás haciendo, con un poquito más de ritmo, te activas defensivamente también, ¿va lo que hay? Pues si entras en tiempo de pelea, le vas a subir el ritmo también. ¿Va lo que hay? Ah. La derecha que le estás pegando, lleva la izquierda a baja, se la sigue poniendo al cuarto, si lo pones en el brazo, te pones en el brazo, eso no es un número. Y si no, aquí, y si no, arriba. Hay que tener tu distancia. ¿Ok? Calentado. Las indicaciones de formento, ¿no? Yo creo que están muy adecuadas, que no se encime porque el boxeador Franklin Varela tiene tendencia a encimarse. Segundo. Pues ahí Reinaldo Cajina que se distrae y ahí sale Franklin Varela y sale Yerobe Santana para afrontar el segundo asalto, un primero muy claro de Yerobe. Y bueno, pues lo que decimos en estos combates, pues siempre, además de la victoria, pues ya hay que exigir un poquito más a las estrellas de nuestro pugilismo. A ver si Yerobe puede tener una victoria, pero una brillante victoria, que es lo que se le debe exigir a este hombre de tanta categoría. Sí, pues aquí en la plaza de Madrid la verdad que es importante no solamente vencer, sino vencer y convencer. Nada más con las cámaras de gol, que lo va a ver toda la afición española y luego ya todo el mundo saca sus conclusiones. Bueno, hay Franklin Varela, le han dicho también al hecho Formetto que tampoco se descuide, o sea que Franklin Varela es un boxeador que bueno, que siempre lo intentará. En cualquier caso, nunca te puedes confiar en nuestro deporte, mucho menos, ¿no? Porque como hemos dicho, en un solo golpe cambia el transcurrir de un combate y puede hacer de ir ganando con claridad a pasar a perder, ¿no? En cualquier caso creo que es muy superior técnicamente y el plan táctico de Yerobe Santana. Lo que sí decía, hay que dar un dato también, Franklin Varela, pues ya decimos, el aspecto físico no es el más elogiable. Pero es cierto que se salvó en el Titanic y luego con el paso de los años también se salvó en el bombardeo de Pearl Harbor, salió ileso. Lo decimos porque de 35 derrotas solo tiene 4 antes del límite. No es un hombre fácil de noquear, es un boxeador que se las sabe todas. Por eso Yerobe Santana, pues vamos a ver si hoy puede apuntarse un tanto con una victoria brillante. Bueno, bueno, ataque ahora de Yerobe, ahí detiene el sogao ahí. Pero fíjate que inteligente el boxeador Franklin Varela, que tiene la mano izquierda en el hígado para que no le golpee abajo y el hombro izquierdo levantado. Con lo cual la defensa la tiene ahí más o menos protegida, los puntos vulnerables. Muy bien, ahí José Luis Serrano, el árbitro de la contienda. José Luis Serrano, grandísimo boxeador, gran árbitro y mejor persona, buen amigo. Sí señor, que protagonizó con nuestro Manel Verdonce un grandísimo combate con el título de España en juego. No cabía una alfilera aquel día. Ganó el tigre y la amistad permanece para siempre. Para siempre, como tiene que ser, la verdad que es un gran amigo y es una persona extraordinaria. Sí señor, el nombre de José Luis Serrano, gran aficionado. A más le va de cine ahora con un gimnasio también, el opuesto que lo está reventando. Cómo nos gusta que la gente del boxeo le vaya bien. Gimnasio Fight Island. Sí señor. Fight Land. Fight Land. Un gimnasio magnífico y José Luis Serrano un tipo magnífico. Y a ver qué tal ha actuado y de árbitro. Y está magnífico. Si no le vamos a poner a parir. No, no, está magnífico es ahora Jerobe, que le está pisando la aceleradora. Sí. Me parece que va a ser muy complicado que llegue al final de la ruta. Si sigue así Jerobe y pisa un poquitín del acelerador y le sigue castigando al cuerpo y al rostro, yo creo que al final Franklin Varela no va a poder. A ver qué os parece, yo creo que Jerobe Santana, el chocolatito, debería de sacarlo más al centro del ring. Porque Franklin Varela busca el refugio un poquito en las cuerdas y ahí se desenvuelve bastante bien. Tiene que salir un poquito más al medio para ahí conectarle los golpes con más claridad. No, 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 no. Segundos fuera. Bueno, pues Franklin Varela que siempre nos gusta además diseccionar los currículums, los palmarés de los boxeadores y Franklin Varela que se ha peleado con todo el mundo, no pudo con Muhammad Ali porque estaba retirado ya, pero ha peleado, fíjate, desvirgó deportivamente hablando a Sergey Lipinets, el campeón mundial. El que va a pelear ahora con Michael García. Bueno, y aguantó los seis rounds y ha peleado con campeones de Europa como Juli Ginert, bueno, con muchos, con Abigail Medina, tiene en su palmarés gente muy importante. Scott Quigg ha peleado con Scott Quigg, bueno, con Anselmo Moreno, campeones del mundo. Fijaros en el currículum, en la experiencia que tiene Franklin Varela. Está siendo un monólogo y puede ser una paliza también, ¿eh? Sí, está siendo yo creo un repaso importante técnicamente. Vemos un poquito fuera de forma a Franklin Varela, de verdad que tiene un currículum muy importante. Ahí Yorubi Santana es superior en todas las facetas y los fundamentos de boxeo. Y como hablamos, debe ahí dar algún paso lateral y sobre todo sacarlo más al centro del ring porque ahí Franklin Varela no tiene tanta forma de desenvolverse o tanta habilidad a favor de defender. Lo que pasa es que se refugia. Eso es, hay que sacarlo de ahí. Muy bien. La verdad que le está dando un repaso tremendo, ¿eh? Se refugia, no tiene fuerza para darle la... ¡Oh, ahí fue bueno! Gancho tremendo por parte de Yorubi. Esos son los golpes que pueden sorprender más a Varela, que Varela está acostumbrado a quedarse en las cuerdas y en las cuerdas se ha defendido de toda esa gente que hemos mencionado. Con ellos ha perdido, pero no vamos a decir que Franklin Varela haya sido campeón mundial, pero sí que tiene una experiencia y se ha enfrentado a gente de tanto nivel, solo ha perdido cuanto antes del límite, que por supuesto, aunque hoy sea el claro... favorito para perder, es cierto que no va a abandonar. Yo sinceramente les tengo mucho respeto, como a todos los goceadores, pero yo creo que deberían poner el punto final a sus carreras. Al final siempre pelean con la gente buena, son muchos palos, en fin, por una módica cantidad y fíjate qué derecha terrible, es una superioridad de tal calidad. Se moja el rim, nos lo ha comentado antes Óscar Guzmán, son de... no sé cómo se llama esto, con el sudor y todo esto, resbala un poco, resbala ahí... Lo estaba hablando yo precisamente con Sandor Martín también, que estaba un poquito preocupado, me ha dicho, es un hombre de mucho desplazamiento y que el rim, la loneta esta como de plástico, plastificada, resbala mucho. Está bien, si no se moja, pero hay sudor, hay agua, va cayendo y eso al final te resbala. A medida que van pasando los combates, se va habiendo más agua, más sudor, más humedad y eso hace que como consecuencia de todo esto, cada vez resbala más. Eso es. Cuidado con la cabeza ahí. Eso, eso, eso. Bueno, pues Flanquimbal era tan contento, habiendo recibido esos golpes, pero bueno, habiendo salvado el pellejo de momento en los tres primeros asaltos, que se los anota claramente Jerobe Santana, ante Franklin Varela. Es que fíjate, ahí da muy bien el pasito atrás y fíjate el upper que le estalla a Franklin Varela. De categoría. Claro. Pasito atrás, ahí está, ¿eh? Del libro, ¿eh? Sí, 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 le voy a decir que le... A lo de Dios, me lo puedo decir. Mira, quédate a él, si haces un paso lateral, quédate lateral para que lo vayas. ¿Tú vas a subir a la cabeza? No, al cuarto paso. Ah, este tiene una forma de... Vete, vete hacia este lado. Hasta este lado. Pues lleva a la izquierda abajo. Toda la derecha, fuera a la derecha. Su, fuera. Ya hay dos personas que la arena para el culo. Luego le meterá con tierra. Lleva la izquierda como un igual, pero no va a subir. No va a subir. Piensa, piensa, piensa. Dale vuelta a la cabeza. Abajo. Sí, yo creo que hemos conversado nosotros eso antes, que es fundamental sacarlo para afuera y luego esos pasos laterales para que los jugadores franquivales se ponen un poquito de frente y conectarles golpes más precisos y contundentes. Rincón, a rincón, a rincón. Atrás. Bueno, pues continúa el combate. El árbitro Sillón Serrano, que ha mandado que se caran un poquitín, sobre todo en la zona. Mira, mira, se ha vuelto acá a escurrir otra vez. Es una... puede ser un problema, ¿eh? Y lo que esperemos es que no haya... como consecuencia de eso, que no haya ningún tipo de lesión. Entonces hay... El problema que tiene Franklin Varela para los boxeadores, para el progreso de los púgiles, es que es un hombre que más bien se dedica a no recibir mucho castigo. Bueno. Con lo cual, eso, ¿qué le puede aportar a un púgile como Yerobe, no? Pues quizás es... No es algo que le vaya a aportar mucha experiencia, le vaya a aportar muchos asaltos, ¿no? De importancia a Yerobe Santana, ¿no? Es que esto está empapado. Y ya está en un nivel, quizás... Para otro tipo de rivales. ¡Bum! Bueno, es una vuelta al ring. Pero, bueno, por hacer rounds, pero realmente... Bien, ahora, ¿eh? Tiene que bolsear sobre los golpes de Varela, que no se prodiga mucho, pero cuando golpea queda muy frontal, lleva la mano muy abajo y ahí sí le puede sorprender con golpes de mayor precisión y contundencia y efectividad el Chocardito Santana. Bueno, pues ahí sigue Yerobe Santana buscando el hueco en la diana, a ver si consigue, pero ya decimos que Franklin Varela es un tipo con mucha experiencia, saca alguna mano suelta, pero vamos, su principal objetivo, el de Varela, pues es salir después de escuchar la decisión de los jueces. Bueno, hay otra vez que le lleva al rincón del propio Yerobe, donde busca el hueco. Está Yerobe buscando a ver si es capaz de asestar un golpe que va a ser letal y definitivo para que doble la rodilla, pero claro, es un superviviente, como decimos. Le hace un poquito lío. Lo que estamos hablando, efectivamente, tiene que dar esos pasos laterales, tiene que salirse de la línea de golpeo porque tiene muchos recursos defensivos. Franklin Varela es un superviviente del rinc, ¿no? Ha boxeado con los mejores boxadores y ya ha cogido muchos recursos defensivos. De sobrevivir. Ahí tiene que sacar un poquito el pie derecho, Chocartito Santana, y hacer un medio sí de seguir a la derecha y conectarlo con un gancho de izquierda al tronco, con el todo derecha a la cabeza. A ese es el plano de golpeo. Y no empuje, ¿vale? ¡Bus! Y algo me gustaría que en algunas cosas el boxeo fuera como en la parte que llamaba Ter, que cuando llevabas como aquello veintitantos puntos ya te paraban, ¿no? Debería ser algo parecido. Pues sí, en estos combates sí. Claro, cuando es una superioridad tan absoluta. ¡Aquí me da todo gol! ¡Aquí me da todo gol! ¡Aaí otro chavo en la esquina, descansando tranquilamente en francia! ¡Tú lo damos! ¿Te quiero luego? ¡Ada, yo compro dos punos! ¡La mano! ¡Está seguro! ¡Me lo que me pego un bote! ¡Está seguro! Vamos a ver, a Franklin Varela le costaba mucho continuar, parece que le ha hecho algún golpe de daño porque se lo estaba así comentando a su entrenador, a Reinaldo Cajina, del nicaragüense. Eso no me lo puedes dejar así, ¿eh? Antes de... No, no, la persona le quita un punto, como me dejes esto así es cuando empieces, te lo abierto. ¡Vox! Bueno, es un, como decimos, un monólogo del boxeador español. Son estos combates que... No me vuelva a decir la cabeza, la cabeza la veo yo, ¿vale? Silencio. ¡Vox! Le da la charla un poco a Serrano. Ya que de todas maneras... Yo, quizás la Federación Española también debería tomar alguna carta en el asunto, porque cuando un hombre que de 28, sus 28 últimas peleas, ha perdido 27, pues se le puede retirar la licencia perfectamente, ¿no? Por supuesto. Porque estar llegando aquí al juego del ping-pong-pong, yo creo que no es bueno para el boxeo. No, no, para nada, para nada. No le aporta nada esto a... A Yerobe Santana, y es ver un hombre mayor, con 10 kilos por encima del peso, acostumbrado a perder, recibiendo pues un castigo por todos los lados, innecesario, que yo creo que, vamos, yo, si fuera yo, vamos, ya lo había parado, pero digo, por evitar a todos. Un sufrimiento, ¿sabes? Porque no es que, bueno, aguanta, porque aguanta todo, y además ya Yerobe, pues fíjate, además está medio resbalando lo que nos faltaba. Parece que se ha hecho un poquito de daño en la pierna, Varela, ¿no? Espera. Está bien ahí. Coloca esto. ¿Está bien la pierna? ¿Seguro? Bájale, nena, no te vas a ver. ¿Estamos bien? ¡Vox! Bueno, estamos bien. No, pero fíjate, se ha dado la espinilla porque incluso se ha roto la media. Sí, claro. A ver si se ha rotado con la esquina del ring y se ha roto la media, Varela. Muy valiente también Varela, que quiere continuar, pese a que está en una tremenda intensidad. Inferioridad de condiciones. Totalmente. Parecimos una superioridad y es un saco de recibir palos. Sí, esto a Yerobe Santana no le aporta nada y al mundo del boxeo, pues desgraciadamente tampoco. Varela en su tiempo, pues, sí aportó, pero ahora ya fuera de forma. Claro. Y con un sobrepeso extraordinario, pues, yo creo que, bueno. Buah, madre mía. Vaya derecha ahora. Bueno, y por fin le ponen una silla al pobre Varela. Vaya derecha. Ahora intenta no bajar. Eso ya de categoría, eh. Tenemos que la afloa. Cambio ese que tenemos que tener. ¿Vamos? ¿Vamos, campeón? Vamos. 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 Pégate que derecha, explosiva. Quítame aquí. Juega. Sesto. Haciendo. Al rico. Al rico. Hay que quitar esto. Dámela, dámela. Madre mía. Esperamos ahí. Vamos. Vamos. Bueno, pues continúa este. Otra derecha terrorífica por parte de Jervé Santana Ahí se queda en la esquina Frankie Marella Sí, Frankie Marella que busca las cuerdas y el rincón como recurso Para intentar eludir los golpes de Chocolatito Santana Que yo creo que él está haciendo lo que tiene que hacer Que es golpear con precisión, con potencia Con exactitud Y fíjate que derecho otra vez Bueno, Franklin Marella también Es un jornalero que busca no perder antes del límite Porque así le pueden llamar Ya sabemos que los que pierden antes del límite Tienen que guardar unos días de reposo Es demoledor el dato que has dicho De las últimas contras ha sido De las últimas... 28 ha perdido 27 Muy bien, muy bien Bien, José Luis, muy bien, señor Serrano Muy bien Yo creo que nos ha evitado un... Sí, principalmente a Frankie Marella Sí, claro Hombre, por supuesto Y luego a todos los lados A todos, porque yo no estoy gozando Yo veo un combate... No, es un combate desigual Pero son combates que ya desde el inicio... Pero es que pueden ser desiguales, de verdad Pero una cosa es que sea desigual Y otra cosa es que... Es que no sé cuál es el adjetivo Es que, por lo menos, algunos rivales que estén bien presentados Es que es Thor, pero lo que sea No sé No quiero decir nombres, ¿no? Pero es que aquí se ve yo creo que como decimos Es que la federación española Sí, la española, la madrileña Quien sea la responsable de este combate Quien lo tenga... Hay boxeadores a los que ya... No, no, no se puede No, tienen que venir o en su peso Pelear en su peso O no pelear No puede pelear un peso pluma De un metro sesenta No puede pelear en sesenta y cuatro kilos Un tipo joven, fuerte Que tiene todo para triunfar Que es una... Sobre todo un hombre que ya viene de vuelta Que no presenta una buena preparación Y que el boxeo es un deporte finalmente Que es un deporte de contacto y de combate Muy duro, de contacto y muy duro Y aquí nos reparte carnetelos, hombre Que tiene unas mínimas condiciones para soltar el ritmo Bueno, que lo que queremos aquí es que las cosas funcionen bien No que haya... Cuando ahí está, está... Puede haber, puede haber A veces accidentes entre gente fortísima Entre gente que está estupendísimamente Pues como para hablar de... Fíjate, se ducha, ahí le falta el aire Y como para que esté el ring Lo va a dejar en magníficas condiciones Bueno, pues a ver que, como decías, Emilio Si se van animando Porque Franky Urquiaga al final iba a pelear con Iván Tomás Pero en Barcelona, ¿cómo está esa historia? En principio ahí está en marcha ¿Con Iván Tomás? Parece que sí Iván Tomás creo que estaba lesionado Pero bueno, creo que realmente a los aficionados Todo lo que les interesa son los combates entre los grandes Y no este tipo de pelea Y el ganador Por cao técnico ¡Jerobe Chocolatito Santana! Bueno, pues vencedor por cao técnico ¡Jerobe Chocolatito Santana!